Me dijeron tus amigas que tú te acuerdas de como yo te lo hacía Que tú estás loca porque echabas mía Como aquel día, como aquel día, como aquel día Mía, y yo estoy loco por tenerte encima Ya no te olvidas de todo lo que yo te hacía Como aquel día, como aquel día, como aquel día Mía, y yo estoy loco por tenerte encima Ya no te olvidas de todo lo que yo te hacía Como aquel día, como aquel día, como aquel día Baby, bántame, baby, bésame Sé que quieres que te hagas la pose, todas las poses que él no te hacía Él, baby, sé que estás buscando que yo te haga mía Baby, like this, sé que estás buscando que yo te haga mía Que te lo dé, como nunca te lo dio él Siempre que yo quiera para mí esto es open Siempre que tú quieras sabes que estoy ok Yeah, nah, 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 yeah Sabe que yo soy tu hombre, yeah Ese cuerpo está en mi nombre, yeah Baby, sabe que estoy ok Yeah, nah, 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 yeah Tú quieres que yo te lo dé como él, yeah Y se fusionen las ganas con el mujer Yo te lo voy a hacer como el que te gusta a ti, hey Tú vas a volver porque eso me gusta a mí Vente conmigo, sabe lo que te digo Que no hay otro que vaya bien contigo No hay que la llovía, tú quieres ser mía Tú quieres ser mía, tú quieres ser mía Yeah, yeah No hay que la llovía, tú quieres ser mía Y no hay que la llovía, tú quieres ser mía Que no hay que la llovía, tú quieres ser mía Como aquel día, como aquel día, como aquel día Me dijeron tus amigas Que tú te acuerdas de como yo te lo hacía Que tú estás loca porque echaba mía Como aquel día, como aquel día, como aquel día Yeah, yeah, baby lo sabía Ya pasaste el tiempo y yo cumplí tu fantasía Yeah, yeah, me echaste una amiga Y después me dices todas las cosas que me harías Yeah, 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 yeah Gracias.